bienvenidos a nuestro podcast open nuestro suyo hoy tenemos un tema interesante votar tu voto vamos a hablar un poco sobre los políticos vamos a hablar si deberían cobrar o no deberían cobrar que debería proponer un político que propondría propondríamos nosotros derecha e izquierda por quiénes vamos a votar o cómo decidir nuestro voto entonces tenemos muchas cosas sobre sobre este tema en particular así que aquí estamos con jaco bienvenido bueno bueno tony saludos a todos muchachos bienvenidos está bien tu micrófono no tiene delay no tiene que me di cuenta hoy al mediodía de eso y para ubicar un poco a la gente porque gracias a dios nos siguen gente de varios países aquí no sólo de honduras y pero tenemos un candidato a la alcaldía de la capital de nuestro país en su discurso de cierre de campaña tuvo un problema de audio este el que ha pasado por eso entiende que el problema de audio no no va ni por hacer caer está el tipo se presentó evidente en el cierre de campaña del partido oficialista de gobierno este se presentó de la peor forma posible creo que vergonzoso para mí en el momento en la fiesta tuya en la fiesta donde tenés que quedar bien hacer quedar bien a tus compañeros este te presentaste totalmente borracho si luego él sale en los medios de comunicación que es lo que en la tarde me di cuenta de eso yo hoy al mediodía y estaba viendo en este momento las redes tratando de escuchar un poco o ponerme el día y sale ya en un programa de televisión diciendo y es donde sale el famoso este fue un slow motion que lo provoca el delay el slow motion es una hay que aplicar el slow motion él se quiso justificar hay que explicarlo él se presentó en estado de ebredad tremenda y este la justificación de él en medio de comunicación fue que este primero que estaba mal de la garganta si yo estoy mal de la garganta pero pero yo ando mal de la garganta ahorita pero no habla así y lo otro es que explicarle cuando dijo el slow motion el slow motion es de cámaras de vídeo no de audio pero bien ahí estamos entonces gracias a él nos ayuda para la introducción al tema que pensar de los políticos yo sé que de los políticos o la política no de los primero de los políticos duras o en general en ojalá que en general pero si queremos para si quieres partir de nuestro país está bien no hay problema hemos hablado varias veces en el podcast que es imposible hablar sin generalizar si no imposible ok pero si mira el nuevo el político actual de honduras es básicamente copias al carbón de los políticos de latinoamérica tenemos los mismos políticos con los mismos problemas y vas a ver exactamente las mismas campañas de desprestigio de unos contra otros eso es inevitable derechas versus izquierdas eso es patrones establecidos revisa elección por elección no te digo me caramba el presidente fue a elecciones contra nadie porque metió preso a todo el mundo que iba a que salía que se quería tirar a la presidencia toda la posición ortega toda la oposición todos los candidatos de oposición fueron presos elecciones democráticas él contra contra nadie en primer lugar de un partido no tiene y así vas te vas encontrando una serie de absurdos absolutos en cada uno de los guatemala no te digo con la gran cantidad de problemas que han tenido con sus últimos dos tres presidentes casos de corrupción ahorita costa rica con un problema de araya y de y de los creo que de los de los panamá papers creo que esto de pandora papers de pandora papers tenemos los mismos problemas y y lo más fácil para vendernos a nosotros son este de izquierda este de derecha cuando hay un fondo más mucho más valga la redundancia y la analogía es mucho más profundo el problema no es de no es de ideologías no no podrías podríamos resumir entonces que son personas que buscan sólo su beneficio no no serán que están tan enfocados en el beneficio propio que que por eso es que están tan desbocados los políticos tengo contarme hablando siempre de la política actual en latinoamérica y por qué políticos que llegan que sugiere que este es nuestro candidato y te voy a poner el ejemplo tal inclusive en el salvador donde digamos que tenemos cierta admiración por 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 bukele los políticos de la de la de la derecha ultraderecha por ejemplo que en tanto bueno honduras en este caso con 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 juanchi aclarando aclarando que legalmente el espectro político derecha izquierda centro no aplica o sea hablando históricamente y ok no sólo que te lo que voy a poner en un contexto para ubicarlos hay que ubicarlos en algún lugar pero exactamente mira lo que te quiero comentar es esto en nuestro país para y explicando esto creo que cada quien se va a sentir identificado en su país nuestro país el país el partido que gobierna de hace 12 años un partido del partido de ultraderecha histórico partido nacional este y ellos pues esto es una dictadura absoluta 12 años este no quieren seguir no quieren saltar el poder religión inconstitucional fuera fuera de todo de todo parámetro legal y que lo que ocurre estoy plenamente seguro que para que no vuelvan a llegar o que no vuelva a llegar el partido nacional la oposición va a tener que modificar la constitución de alguna por medio de alguna constituyente para poder avalar legalmente la la reelección la la reelección correcto a para evitarle volver a la única manera porque miran el salvador toda su vida estaba arena el partido está el fmln el fmln llega a principios de los 90 al poder en frente de la versión farabundo martí y bukeles sugiere un cambio absoluto a la política tradicional porque la izquierda era como en ese entonces era como el alivio a todos los problemas de guerrilla en el salvador todos los problemas que la derecha siempre había ocasionado y un montón desaparecidos recordamos a la monseñor este bueno que fue elevado santo ya me olvidé el nombre este bueno se me va a acordar después de tantos años décadas viendo que el fmln no fue solución para para el país me parece un tipo como bukele así política fresca este una manera de entender la la política de otra manera este mucho más identificado con los jóvenes tecnología si el entendió cómo comunica entonces que ocurre hace poquito el congreso donde ya está dominado por el partido de bukele pero parece que va a probar la 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 el cambio de constitución para la reelección porque es la única manera que se entiende que pueden evitar que regrese el lado oscuro del país y en ese juego lo vamos a tener y así estamos exactamente aquí y así vamos a estar en otro país así está así está por eso en venezuela se está como está porque se ha habitado a toda costa que la derecha a ultranza que siempre exprimió este los bienes de petróleo por medio de las multinacionales estadounidenses mira son temas geopolíticos bastante intensos sí sí te entiendo ahora sin tratar de caer ahí verdad a derecha izquierda venezuela bien mal porque habría que no esternos a eso estás explicando el texto para que la gente no no entienda mal no estás diciendo esto que venezuela es sólo para aclararlo porque la gente a veces un poquito sensible pero bien volviendo como aterrizando el tema de qué pensar de los políticos entonces son personas egoístas a mí me gusta y hace poco y lo hablamos al inicio en el piloto de este poco te acordás que lo hablamos tres veces en el intento de grabarse la película white lion una de las frases con las que cerraba la película me gustó mucho que dice eso para los pobres a veces sólo existen dos maneras de llegar al poder económico el crimen o la política entonces la política es considerada esa puerta que te permite cambiar económicamente a punta de corrupción de acuerdo yo tengo una consulta para que te interrumpa si vos invertís para llegar a ser diputado que esperas recuperar lo que perdiste para lo que invertiste en tu en tu campaña si lo vemos como un negocio es que lo es lo es vos crees que ya tuvimos esta práctica una vez en otro poco en otro podcast tipos como yo podemos acceder a hacer a hacer política bueno podemos 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 pero yo no tengo la plata para para lo que hablamos la mentira de decir todos tenemos la posibilidad porque con ser hondureño mayor de edad pero yo no tengo la plata para invertir en mi campaña eso es falso entonces si alguien te la va a proporcionar esperando un pago o a vos te toca poner exactamente entonces viene un mecenas que aparece por ahí y vos lo buscas y mire usted me puede me puede financiar mi campaña ok desde que vos haces eso estás comprometido el momento de llegar a la política al congreso por ejemplo en este caso ya estás comprometido porque vas a tener que devolver ese favor de alguna u otra forma entonces podrías definir los políticos como personas como personas oportunistas corruptos en general nunca te meterías a política no yo no otra otra frase que me gusta a mí como para definir qué pienso yo de los políticos es esa frase que dice que la gente del gobierno de los gobiernos te corta las piernas luego usted luego te dan muletas para decirte que sin ellos no podrías avanzar si este proporciona el producto de lo que te pegan dos escopetazos luego ellos mismos te dan el producto para que puedas caminar y dice y viste gracias gracias a mí entonces más o menos llegando por ahí surgen estas estas frases que suenan románticas pero también fuera de lugar y posiblemente incorrectas y es que los políticos deberían trabajar de gratis eso me parece una idea totalmente incorrecta sé que tiene un fondo poético romántico verdad pero sería una locura pensarlo porque quién es qué persona de buenas de buen criterio de buena capacidad va a querer ir a dedicar su vida a no ganar nada donde si yo entro yo creo que el objetivo de ese tipo de frases es no tener salarios o maneras de operar mira te voy a poner así vamos a ver si no me van muchas ideas porque varias cosas que tengo en la cabeza mira de entrada yo considero que la gente que está yo resumo todo lo llevo al congreso porque es donde se toman las decisiones más importantes de la vida de un país luego en un ministerio aquí ya sabemos cómo funciona en un ministerio aquí a un periodista lo ponen de ministro de cultura y deportes el otro que estaba en la ene no tenía absolutamente nada era un doctor la ministra de salud una maestra de pelota absoluto entonces qué ocurre en el congreso gente de ley solo hay gente de ley gente que sepa de leyes abogados que hacen periodistas que hace futbolista que hace en el congreso explícame qué hace o sea de entrada vos tenés que decir un gobierno un país serio a este aquí tiene que usted ser preparado porque aquí viene a ser ley así es lo que hablábamos en ese podcast que lo vamos a poner por aquí arriba para que lo vayan a ver que le poníamos como título manejar un avión o manejar un país haciendo la analogía de la dificultad de manejar una u otra y decíamos eso o sea de repente suena muy poético decir no hay que poner estándares para alcanzar ciertos puestos políticos suena poético pero es absurdo o sea como vos decís ahora siento que me contradije porque creo que tuve otra postura en ese momento pero no la recuerdo no pero es que esa vez estábamos hablando de la presidencia y más o menos lo que el punto que vos te ponías era de eso de no cerrarle la posibilidad por educación porque yo me fundamentaba bueno lo que a bueno sólo es que en realidad es diferente es decir para ser presidente yo pues puede ser un ingeniero o puede ser y hablábamos abarcas u otra gama para ser para llegar al congreso y te asesoras o se hace un grupo de trabajo exactamente ese era tu punto para llegar al congreso tenés que ser un abogado que sepa de leyes estamos hablando de la presidencia ahorita estábamos hablando de otro punto que es el congreso nacional en eeuu es una especialización en eeuu y vi un caso una vez bien esto no ocurre aquí porque aquí no trabajamos de esa manera aquí hay cuántos son diputados por cortes por ejemplo por cortes son no recuerdo veinte y tantos no sé el problema es que no se trabajan por distritos otras son veinte y tantos ponerle por cortes diputados y este vos tienes que llegar donde yo en estado un recuerdo un caso una vez que hubo una hubo una ley que los demócratas propusieron y llegó un congresista republicano y en su alocución de al momento de dar el voto a favor o en contra de la de la ley no recuerdo lo vi lo vi estaba viendo en vivo recuerdo él dijo claramente yo estoy en contra de esta ley totalmente en contra yo como ciudadano como representante estoy en contra de esta ley pero la gente que yo represento está mi distrito a distrito está a favor entonces mi voto es a favor de la noción que es el trabajo de ellos legislar hacia quien representa lo que yo o sea lo lógico que hubiese un diputado para un distrito noroeste de la ciudad que vele por los problemas de nuestro sector y llegar en un cabildo no sé o sea mire este es lo que el problema que es lo que tenemos ta 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 pero que no ocurre así exacto y es como aterrizando la idea es esa o sea si tenemos que entender que tenemos o necesitamos personas con capacidades y dependiendo del sector del que estamos hablando con capacidades cada vez más específicas como vos decís si vas a la política pero a un lugar donde se van a promulgar leyes tenés que ser una persona de leyes si vas a administrar o vas a gerenciar un ministerio de salud debería ser un doctor entonces ya ahí no tiene nada que ver con política si es ministro de finanza a quien vas a poner al entrenador de educación física a quien ponemos al ex delantero al victoria al trogle o pongamos no sé exacto entonces ahí es donde la política pierde sentido si no seguir los parámetros de la lógica entonces no podemos pedir que un político no trabaje de gratis porque nuevamente queremos llevar profesionales de cierto nivel a lugares especializados hay que pagar pero ojo se debe pagar se debe pagar bien es que la única manera de exigirle a una persona es paguele esas ideas amorosas o románticas de pensar el político va a trabajar de gratis no existen lo que sí es el desorden económico ya decir que un diputado tiene que ganar medio millón de lempiras ponerle 200 mil en salario más en prebendas otros medio millón ya eso es una eso es uno y número dos la cantidad de puestos políticos que hay en estos países es exagerado cuando andás en campaña vas a ver ese montón de personas que andan en campaña con los diputados con candidatos diputados candidatos alcaldes que al final si andás ahí es porque te voy a ubicar te voy a ubicar ahí te voy a meter con la piel donde sea por eso ocupan te voy a meter en el sanato te voy a meter en el mude en puestecillos el cuerpo gubernamental sea tan grande necesitan que sea tan grande por eso para ganar porque la gente tiene hambre y ocupa dinero entonces como la gente que anda con ellos ayudándoles a pegar afiches hay gente que te ayuda en mesa a todo ese tipo de personas que trabajan solo por el momento trabajan solo por el momento tienes que retribuirlo de alguna manera si mira el el tema también de los de los políticos o de la nuestra la política en general de Latinoamérica ahí es donde Europa nos gana por mucho Sudamérica está madurando muchísimo en política y no digamos Estados Unidos que es evaluar al candidato seriamente en relación a lo que proponen a las campañas no solamente al presidente o sea en realidad al final somos gobernados por un montón de ministros por un montón de diputados no solamente es el presidente nos vislumbra ese asunto medio lo evalúan pero la mayoría de gente ni sabe cuáles son las propuestas de los presidentes mucho menos los perfiles y las propuestas de los diputados pero entonces no proponen nada o sea en Honduras o en nuestros países es tan fácil que tu campaña política sea más trabajo más educación más salud y canciones pegajosas y es un plan o sea y eso eso es tan natural o sea esos son derechos tan básicos que no pueden ser tu plan político y gastar millones de dólares millones de dólares de las arcas públicas para contratar asesores de afuera a que vengan a simplemente contaminar el ambiente político del país entonces o pretender que se les aplauda o se les felicite por lo que toca hacer o sea es como que vos seas delantero y y metas un gol está bien lo voy a celebrar y el momento por tu chamba te estás pagando para eso o no metas gol y yo vengo y pago un boleto para ver que el jugador más caro que yo tengo en mi equipo con el cual yo colaboro con mis 100 empiras metas un gol entonces estos quieren que les aplaudan que les feliciten cualquier cosa que su trabajo les impone hacer ¿verdad? ahora por ejemplo si vos tuvieras la posibilidad ya dijiste que no estarías en política pero si tuvieras la posibilidad de ser presidente de Honduras o estar en un ¿qué qué prop el delay el delay ¿cuál sería tu propuesta? ¿has pensado alguna vez yo haría esto yo mira yo tengo bien claro dos puntos clichés pero es real salud educación ahí está ¿pero cómo? o sea ¿cómo? una idea ¿qué has pensado en salud y qué has pensado en educación? en primer lugar que la realidad la realidad de los hospitales que nos prometieron hacerlo o sea vos decís técnicamente hacer más hospitales que no es imposible mira y no es que no hay dinero un país con salud es un país que puede acceder a la educación dale salud de entrada no vas a tener cipotes enfermos que van a ir a la escuela sin comer o con culiches culiches o nombrices no vas a tener este tipo de problemas del trasermondismo porque el cipote llega con la paz inflada que el niño llega con la paz inflada a la escuela como que no come o que va mal comido entonces la salud la salud es para mí el número uno y luego la educación que lo aterrizando las dos propuestas son hacer más hospitales y más escuelas bombardear sencillo bombardear y de ahí bueno ya te metes a a a a a cosas más internas como el trabajo con la empresa privada evidentemente pero y ahora ahí tenés dos grandes cosas que es ponerse a hacerlas ya ahora cuatro grandes hospitales regionales Atlántida no tiene un hospital no tiene un hospital como el como el Catarino o como el hospital Escuela o sea el Catarino en un buen estado unos cuatro o cinco dos uno más en San Pedro Sula uno más en San Pedro Sula este otro más en Tegucigalpa zona centro zona sur centro o sea Atlántido occidente uno en occidente uno en Atlántico uno en el sur dos en el dos en Tegucigalpa dos en San Pedro Sula nueve hospitales nueve y diez hospitales y escuelas a morir y escuelas en cada esquina que maestros hay y municipios o municipios y lugares hay para hacer escuelas la municipalidad en Catecacá con la municipalidad con el alcalde alcalde usted haga un programa ahí contrate usted los maestros y ubíquelos por sectores por sectores por colonia yo estoy de acuerdo totalmente en eso eso también yo diría que vuelve al punto eso es el uno dos tres exacto por eso te digo que las propuestas sean todavía esas es triste porque eso debería ser lo que harías yo no ocupo ni pasarse esto por ejemplo yo diría eso eso sería como la decisión del primer día y los otros cuatro años que haría yo ahí es donde trabajaríamos en la economía yo por ejemplo mejorar la balanza comercial del país eso es algo que da risa porque nosotros no bajar los impuestos primero la entrada bajar los impuestos porque la cosa esta perra fíjate que hablando de impuestos hace poco yo platicaba con alguien y me decía mira que hablamos nosotros de impuestos altos en Honduras cuando en otros países son mucho más altos por ejemplo pero hay más dinero en la calle por ejemplo en Alemania es un 47% o sea 20-30 puntos arriba que nosotros pero el punto yo le decía a él mira lo que sucede es que no estás comparando bien en esos países que si el impuesto es más alto la gente luego no tiene que pagar por carretera no tiene que pagar por educación no tiene que pagar por medicina no tiene que entonces nosotros no nosotros tenemos un impuesto alto y luego también hay que pagar hay que repagar todo eso o sea nosotros pagamos repagamos todo porque vos trabajas pagas tu salud a través del seguro social no lo usas y pagas luego ya cuando lo ocupas porque no entras no puedes entrar no porque no querés sino que a veces está saturado y no tienes la oportunidad puede ser que no tengas oye carretera hemos mejorado pero la cosa no es una carretera y la del sur creo que no se recuperó y de ahí la occidente por ejemplo yo tuve un familiar que tuvo que necesitaba una cama de cuidados intensivos y no había estaban todas ocupadas con fila que ya esperan una cama de cuidados intensivos a estar al borde de la muerte catarino y seguro social todas las camas llenas ahí entonces que te toca aunque pagues tu seguro social todos los meses a tiempo te toca repagar en un privado entonces el impuesto es alto y además nos toca repagar ¿sabes cuántas personas bueno te puedo decir que con el perdón pero es el coche un poco pesado pero no lo quiero decir de esa manera más bien dijeron que gracias que me murió porque me morí porque dos millones millón y medio que debo en el hospital no me hubiera muerto una locura teniendo seguro social la gente no se quería morir en el momento de la época de COVID bueno Chile bueno Nicaragua acaba de salir de votaciones Chile ahorita ya eligieron a los dos candidatos van a la segunda vuelta cosa que debería suceder en nuestros países una segunda vuelta no puede ser presidente alguien que vane por seis mil votos eso es ridículo tenés que ir una segunda vuelta no con por seis mil votos con el treinta y cuatro por ciento treinta y siete por ciento se han decidido presidentes aquí sí pero la diferencia entre uno y otro por ejemplo y ahí estamos todos en muchos países Colombia está también en procesos iniciales nosotros tenemos elecciones el domingo dentro de unos días entonces qué recomendaciones daríamos o daría voz para la gente antes de votar o sea en qué debe pensar y en qué no debe pensar bueno es que me haces una pregunta justo para estas elecciones desde el domingo en general no este tema la idea es que sea eterno no pero evidentemente a nosotros nos toca un momento importante en la historia de este país porque lo que vamos a ocurrir el domingo es un parte agua puede ser un parte agua o seguimos o el país realmente tiene un cambio ahora en mi plano general es el conocimiento absoluto de los candidatos por los cuales uno va a ir conocer mira aquí ocurre una cosa y esto sí es regional esto es una cosa que es intrínseca ocurre en todos los países ocurre en Europa pero es así que pertenecemos a una entidad a un partido y ese partido nos da pues el corazón nos jala para eso pero evidentemente siempre la bandera bajo la cual vos vivís te arropás que es la bandera del país debe ser antes que la bandera del partido de un color sí la gente que está equivocada totalmente eso es dentro de mi primera recomendación esa o sea es primitivo o sea primitivo me refiero a cabernico a Marariaga pensar todavía en que debes votar por el color o sea eso es absurdo a mí yo veo eso en alguien y siento eso siento que cabernico no está evolucionando va para atrás va para atrás y ese es el tipo de gente que fundamenta las teorías de Darwin eso yo diría como consejo también no votar porque te paguen porque eso es como sanar el hambre de mediodía pero asegurar la hambruna de toda la vida pero ese es el problema el gran problema en este país en específico en este país en específico es que aquí para poder lograr quedarte en el poder tienes que fomentar el hambre como lo que hablábamos de las muletas sí exacto el hambre y la ignorancia tienes que darle hambre para llegar yo decirle yo vengo aquí vota por mí yo te quito el hambre te quita el hambre ahorita en el día y evidentemente esa gente tiene hambre ese día y el hambre del día y uno dice solucioné la comida de hoy por desgracia es así quisiéramos decirle ojalá llegáramos a tierra adentro lugares inhóspitos en este país donde se va a votar y todavía se vota de la manera pues primitiva como decías vos que no lo haga que vote por el bien del país que vote bien ya no es de colores esto eso murió ya y lo más importante votar votar no 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 abstenerse no meterse en ese plan de yo no voy a votar porque nada sirve no si usted vota si usted vota vota el fraude si hay algún tipo de fraude en resumen tratemos de no votar el voto ni hoy ni nunca ni en Honduras ni en ningún lugar si Jaco buenas buenas estamos viendo saludos siempre les pedimos denle en like síganos compartan suscríbanse al canal de youtube búsquenos en spotify el delay me está fallando sí a día a día estoy peinado nuevo fíjate sí está bonito bueno esto es open saludos 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 saludos